Este video es patrocinado por Descarga ya OneFootball, la mejor aplicación para ver noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más. En OneFootball tenemos los derechos oficiales de transmisión de la Bundesliga. Todos los partidos, en vivo y en directo, 100% gratis y con comentarios en español. Ya lo sabes, noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y mucho más en OneFootball, patrocinador de este canal. Link en la descripción. ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a un nuevo video. Esta vez estamos en la video redacción de la fecha número 1 entre Coro-Coro y la unión La Calera. La Calera vs. Coro-Coro en el Estadio Monumental de Coro-Coro. Válido por la fecha número 1. Ya ha regresado su cogote de almeja preferido. Así que antes de continuar técnicamente, ya lo hemos hecho. No olvides que te pueden suscribir al canal que es totalmente gratis. Como también regalar un like. Y ahora sin más dilación, ¡comencemos! Comenzó, comenzó, comenzó. Comienza los 90 minutos más emocionantes del fútbol nacional e internacional. Comienza Coro-Coro vs. La Calera. La Calera vs. Coro-Coro. Válido por la fecha número 1 del campeonato plan vital. Vamos, Coro-Coro, carajo. Vamos, que hay que dar todo por el todo. Vamos a ver si no se me está saturando esto. Señoras y señores. Viene Calera por la derecha. Se entra. Ah, bueno. Ah, bueno. La primera llegada de Calera casi a los 2 minutos del partido. ¡Avisa Calera! Ojo que ataca Coro-Coro. Defiende Calera. Ojo que se equivoca Calera. Viene con todo. Viene con todo. Le va a pegar. ¡Palo! ¡Me cago en todo! ¡Madre mía! ¡Dile en segundo oportunidad! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cante! ¡Después no llore! ¡Era el 1-0! ¡Ataca más Coro-Colo! ¡Es más Coro-Colo! ¡Tres minutos del partido! ¡Ay, a no ser cómo reaccionar! ¡Ojo que viene Coro-Colo! ¡Le pega Costa! ¡Le pegó como un peluche! ¡Ojo que viene con todo! ¡Viene Leo! ¡Viene Gil! ¡Que de Gil no tiene nada! ¡La tiene Costa! ¡Le va a pegar de primera Costa! ¡Nada, nada! ¡Madre mía! ¡Aguete! ¡Ojo que viene Calera! ¡Agárrate Colo-Colo! ¡Despiente en cinco! ¡Le pegó de fuera! ¡Le pegó! ¡Como digo yo! ¡Y como dicen en el FIFA! ¡Le pegó como un peluche, ¿no? ¡Ojo! ¡Viene Calera! ¡Viene con todo! ¡Retocede! ¡Al círculo central! ¡Le va a pegar de... ¡Oh! ¡Bueno! ¡Le pegó como un peluche! ¡Le están pegando! ¡Pucha! ¡Que hace falta Barroso, ¿no? ¡Ojo que se equivoca en la salida! ¡Calera! ¡Viene Gaete! ¡Madre mía! ¡Ojo señoras y señores! ¡26 minutos del partido! ¡Está atacando Calera! ¡El partido está de ping-pong! ¡Esto me huele que va a terminar 0 a 0! ¡Va a sentar Calera! ¡Está en la mano segura de Brian Cortés del Chapa! ¡Ojo! ¡Hay tiro libre! ¡Le va a pegar en la mano segura del arquero! ¡Del guardameta! ¡De Calera! ¡Madre mía! ¡Qué primer tiempo flojo! ¡Bueno! ¡Terminó el primer tiempo, gente! ¡Vamos a una pausa y ya volvemos junto a nuestros amigos de Juegalo Pro! Juegalo Pro, la mayor casa de apuesta online. Apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría. Además, regalamos una gift card con 20 mil pesos semanales. ¿Qué tengo que hacer? Solo tienes que registrarte y jugar. En Juegalo Pro tendrás casino en vivo, apuestas deportivas, apuestas deportivas en vivo y juegos de azar. ¿Qué esperas? ¡Regístrate y gana en Juegalo Pro! Patrocinador del canal, link en la descripción. Comenzó, comenzó, comenzó. Comienza el segundo tiempo entre Colo-Colo versus Calera. Calera versus Colo-Colo en el estadio monumental de Colo-Colo. El estadio más bello y hermoso de todo Chile y del mundo. ¡Vamos, Colo-Colo, carasco! Agarrote, Colo-Colo, que viene Calera con todo. Viene por la derecha. Lo marcaba Fuente, pero no termina en nada Rivero. El paso filtrado. Sale el chapa, sale. Sale Brian Cortés. Ojo que viene Calera. Le va a pegar. Grande, grande, grande. Póngale una estatua a Brian Cortés. Ojo que viene Colo-Colo. Pero ¿cómo le pegaste así, Morales? Pero ¿cómo le pegaste así? Te faltó una pistola. Te faltó un hueque o qué. Madre mía. Madre mía. Y así después alegan. Después así alegan que no los quieren. Si no hacen nada. ¿Cómo hace falta? Barroso se está anotando en el equipo. La tiene Gil. Va con el Búfalo. El Búfalo con Costa. Costa se va a atrever. Le va a pegar o no. La baña con Búfalo. ¡Ah, el Búfalo! ¡Ah, el Búfalo! Debía haber entrado Búfalo antes, ¿no? Señoras y señores. Viene Calera. Agárrate, Colo-Colo. Le va a pegarle perfil. ¡Oh! Menos mal. ¿En qué estuvo? ¡Lo salvamos! ¡Madre mía! Terminó, 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 terminó el partido, gente. Nos fue gran cosa. Nos quedamos con un punto. Y esto, como siempre, nos puede costar muy caro. No sé si empezamos con el pie derecho o con el pie izquierdo. No sé si estamos ahí entre el limbo. De verdad, no sé si no hubo duda en el Monumental, pero está ahí la cosa, gente. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden regalarle un like. Suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Y nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Abrazo de gol! Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. ¡FootballTeamGame.com! Solo faltas tú. ¡FootballTeamGame.com!